Bueno, un ejercicio muy válido de parte del Honorable Consejo Distrital. Desde luego ellos están todo derecho a hacer control político. Y hoy fuimos citados para hablar de la seguridad de los barranqueños. Desafortunadamente, pues para todos es muy claro que los resultados no nos acompañan, especialmente en el tema de homicidios. Y estamos explicando también y sumando a los honorables concejales que tienen hoy toda la disposición de aportar a la seguridad. Desde luego acompañan la institucionalidad, porque entendemos que aquí es un fenómeno que debe unirnos a todos. Y que desde luego también escuchando cada uno de los pronunciamientos en el sentido de las responsabilidades que tenemos que tener cada uno de nuestros roles. Y pues lo que podemos decir es que es muy válido. Y desde luego que el aporte de los concejales a que pueda coayudar para que el gobierno nacional también entregue herramientas a los barranqueños en lo que tiene que ver con la seguridad es muy valioso. Y pues lo que tenemos que ver con la seguridad es muy valioso. Y pues lo que tenemos que ver con la seguridad es muy valioso. Y pues lo que tenemos que ver con la seguridad es muy valioso.